Ese es el cambio que acabamos de hacer en mi vida propana Es como sacar a Messi por meter a... A la paredes, no? A la verga, no mames que me me mamaba, wey no hay que ver la entrada de acá si mejor di su dicete 0x3 do 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 ale ale con mi hace irio si es abandonados ¡Cállate, Muelle! ¡Cállate, la verba! ¡Cállate, la verba! ¡Cállate, la verba! ¡Cállate, Julio! ¡Monte de ganamos! ¡Dos, dos! ¡Vamos a la tontería! Estoy emotivado, muelle, para que ya no... ...no lo critiquemos ya, ven. ¡Pero es la unicu, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate, Muelle! ¡Cállate, Muelle! ¡Cállate, Muelle! ¡Madre, Muelle! ¡Cállate, Muelle! ¡No, Muelle! ¡Oh, la verdad! ¡No, Muelle! ¡Cállate, Muelle! No lo sé Me digas que voy Oye, me vengo de su pendejo, me estaba agarrando, ¿por qué? ¿Qué es marido? Puede ser, dios, dios Quede de ver primero, va El puro de un escor A la verga ¿Saltamos ahí? No, 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 no No hice una perra, tío ¡Oy! ¿Por qué se cae, güey? Ah, no, no me atacó ¿Está ahí, güey? ¡No! 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 Falta no otra vez, ¿no? ¡No! ¿No viene otra? ¡No, no va a botar él! ¡No! 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 ¡Oye, ¿esas que me coleo? ¿Qué leo? ¿Qué leo? Mis huevos Pa' tu boca ¡Está calentando, güey! ¡Des falta! ¡No se mueven! ¡Nigualикс!!! ¡Nigualuencia! Hay una jalón que tenga,候! Por qué haré este... Es periga en este nivel igual me es un pendejo güey ¿Cuidada de la chuta? No estoy hablando con los dos 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 de la chuta ¿Neta te vas a ir? Ya tengo mamá aquí para que esté ventilado Te pican moscos, andan Sí te voy pero ustedes pagan Aquí mira la kئ Están ahí? ¿Dónde esta hielo? Verga se te están aventando güey No, no, troncos Tengo un verga Buen papayazo, me llamo Es la que es recta A la verga, me llamo de verga Me llamo Güey Es que salto y lo agarre y yo llegue primero Cómate tu tiempo güey, si a la mañana Mira que perro Tres puntos jamás Si mamá, mejor ni salga Esa es la p*** Estas listas para otra final, güey Ah Ah ¿Sabes? No, güey Se la gano, güey Se la gano, güey De la final? Si A la verga, subimos Fué el puro de arriba, güey, fué el puro de aniquí primero Esta es la p*** Hasta arriba, güey Te caí a boca, güey No te oyes, mi guet No se pone el corazón si no se escucha, güey Eeeh no tengo donde saltar wey Ah no, creo que si Quien se fue hasta abajo me igual o muy Yo se me iba a sacar arriba wey Verga Ah valio verga me metieron hasta la madrida Ay que hay hasta la azul wey Verga Ay es que no llega, pues si si le llega No mames wey Eeeh Venta la verga wey neta wey No mames wey No mames me caí Me rompio ahi wey Tienes un chingo de espacio muerto ya Puta madre wey Si Debe aguantarlo bien aca Si A la verga Ha habido tu penejo mas arriba wey Puta madre ¿Que estas ultimo? Maricon me tiro wey La verdad yo no tengo mas bloques No mames salen estas wey Va a salir wey estan bien pendejos wey No mames salen otro pendejo arriba wey Puta madre ¡Ah! ¡Tu culo! ¡No hay nadie arriba! ¡Tu culo! ¡Ah, chismoso, güey! ¡Puta de... ¡Eso estábamos todos allá! ¡No, no estábamos todos allá! ¡Tu culo, güey! ¡No lo perdiste! ¡Eso pendejo, güey! ¡No lo perdiste! ¡Ya invítame! ¡Oye, si no, güey! ¡Tu culo, ya sé! ¡Ah! ¡Fue un imisile, güey! ¡Suscríbete al canal!